Hey que una muy buenas noches, como están? Espero que estén de maravilla porque yo estoy bien de estar aquí con ustedes, como siempre echándole ganas a todo esto Y pues como ven tenemos aquí la pantalla de las fotos, ok, pantalla de las fotos que vamos a borrar, realmente vamos a eliminar unas fotos Bueno vamos a hacer limpieza total de todas las fotos poco funcionales de mi cuenta, bueno de las fotos que he hecho desde hace año y medio hasta la fecha Y esto lo vamos a intentar hacer rápido y bueno para que esto no se alargue tanto y podamos tener la mayor optimización de fotografía y mucho mejores posibles Estoy grabando lo de mi cara con la cámara de mi teléfono y la pantalla pues obviamente con la computadora Y pues bueno vamos a ver, vamos a abrir la primera carpeta, la primera de hecho toda, vamos a esperar que cargue, ok ya cargó Tenemos todas estas, todas, todas estas, ok, esto lo vamos a hacer ya desde aquí, vamos a estar viendo algunas que otras fotografías Si se ven bien o si no o no y cosas ya, pero lo vamos a intentar hacer rápido así que vamos a pausarle y corre intro Ya estamos aquí, ya estamos listos, ya estamos arreglados Esta fue la primera sesión que hice hace muchísimo tiempo, se llama, fue con Jackie, esta de hecho fue la primera, creo que ya lo dije muchas veces Y pues tenemos aquí lo que es la sesión y vamos a empezar por la primera que fue esta, esta la que estoy marcando acá, vale, esta se va Voy a estar anunciando algunas cosillas, unos consejos para que no lo comentan como yo los comenté al principio Y pues así para que se vayan dando ideas de cómo hacer las fotos más funcionales y mucho mejor Como pueden ver esta se va a ir, no me gusta, para empezar ya no me gusta, no me gustó y pues bueno tenemos esta segunda Tenemos un error que de las manos esa lo cometía demasiado ese gravísimo error Cometía demasiado ese y pues bueno, que les digo no, esta tenemos el corte de error de dedos de más notas aquí Un desenfoque Luciano en Photoshop Así que esta también se va, esta no me gusta tampoco, esta no me gusta a pesar de que tenemos reflejo en la parte de abajo Pero tenemos esta, esta la tenemos con un bonito reflejo en la parte de acá abajo Todo está bien, lo que no está bien es que tenemos desenfoque Luciano Y ese puto desenfoque Luciano no está tan chido la verdad Pero la foto está cool, o sea me gusta Esta la vamos a dejar, vamos a eliminar esta Tengamos en cuenta que no tenemos que eliminar lo que son manos, dedos y muñecas Ya de aquí para arriba pues ya podemos hacer una excepción Podemos ir cortando dependiendo de cómo vaya quedando la fotografía En este caso aquí le corté las manos, las muñecas, aquí le corté los codos En esta parte de acá, esta se va también, no me gusta Lo que me gusta de todas las fotografías que hago es mostrar a la persona en sí como es Cómo es la persona que muestra su personalidad Y eso creo que hace muchísimo más interesante esas fotografías a cuando no lo son Esta, esta, esta se va Ok, aquí tenemos otra cuestión Aquí les voy a explicar qué onda Esta se va a ir, ¿por qué? Porque el elemento estamos dejando demasiado aire en ambas partes Está bien, pero no está ético, no es recomendable Tenemos a la modelo en el centro, tenemos desenfocada ambas partes Y pues no está bien aceptable porque no está dando un interés No está dando como que ese empujón hacia qué lado quieres que vea Porque aquí te confundes con esta parte de esta pared, vaya negra Y acá tenemos el contraste que está chido, está interesante Se vería más interesante si esta lo podemos hacer a la mitad Bueno, lo podemos hacer en vertical Y pues bueno, a lo que voy Tomemos en cuenta que tenemos que siempre utilizar la regla de tercio Esta sería una parte, esta sería otra Una esquina, una parte y esta la segunda Acá y más o menos aquí se dividiría en horizontal y vertical Siempre tenemos que hacer que la modelo esté de un lado o del otro Que se vea más peso de un lado o del otro Para que se vea compensada y se vea ética la fotografía Y estemos respetando en cierta forma la regla de tercio Que esta la tenemos que aplicar en todas las fotografías En todas, así para ser más interesante de qué lado estamos viendo En este caso como la modelo está teniendo su cara del lado derecho Tenemos que compensar más aire en este lado En cambio de este lado pues no Porque no estoy viendo nada interesante Con una pared negra en este caso Así que por esa razón es que esta foto se va Hay que tener muy bien cuidado esos cachitos Esta se va porque hay gente Y lo que quería lograr era que no hubiera gente Y aparte está centrada Que no está mal, repito, no está mal Pero hay que hacer que Si vamos a centrar tenemos que hacer que el fondo sea interesante Juguemos con perspectivas, juguemos con simetría Juguemos con todo Para que hagamos una foto interesante Que no se vea tan sencilla la foto Esta, ¿se va? No, 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 no Mentira, esta se va Si, la tenemos desenfocada Si, se va Esta se va porque quería que se quiera Que se viera limpia O sea, y este taxi se metió Esta se va, se va Queda Se va Y... No, se queda esta y esta Ok, esas tres Esta porque está desenfocada Bueno, poquito Tiene niebla, neblina Hay que dejarla Estas dos Esta se va Ok, ya terminamos con la primera carpeta Ok, se va Esta creo que la voy a dividir en tres partes Para que no se haga tan tedioso Para que no todos lo tengamos en un solo video Y creo que voy a estar adelantando por Cada cuatro carpetas Para hacerlo en secciones Apenas vamos con la primera Ok, vamos con la segunda Esta es una historia muy interesante Iba con mis amigos En el centro, como pueden ver Estamos en el zócalo Y estas, y como ven aquí Venezuela Son chicas venezolanas Estas chavas Venían de turismo Y las vi ahí tomándose fotos Me acerqué y les pregunté Oigan, ¿les gustaría hacer una sesión de fotos? Algo así, algo casual, algo rápido Y pues sí se quedaba cercano de onda ¿Y quién eres, no? Yo así de Rayos, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues ya les enseñé lo que hacía En ese caso nada más tenía como una sesión Que fue la de Jackie Y les comenté que apenas iban empezando en este rollo, ¿no? Y pues sí, se animaron como pueden ver Chicas, buena ola, la verdad Venezolanas y pues muy chidas Estaban de turismo Y qué mejor que darles una bienvenida cálida Una buena bienvenida Que podemos pasar la chida entre países Y estamos disfrutando juntos Sí Oh, sí Pues bueno Tenemos estas Vamos a pasar desde acá arriba Esta me gusta Acá hay que tener muchísimo cuidado Con, por ejemplo, aquí Tenemos esta foto Como ven, está bonita Están bonitas las fotos Pero lo que ya no queda chido Es cuando hacemos que los elementos Salgan de la parte de atrás del modelo, ¿sabes? Como en este caso O sea, se ve horrible ser fatal Y pues Lo que hice Fue compensarlo con esta forma De esta forma Como la ves acá A pesar de que la bandera ya quiso salir A relucir Compensé El alta bandera Ponerla entre ellas dos Ya que Esa era la única forma en que podía acomodarla Y Sale de acá Y no de acá Y se ve como si este Hasta Estuviera acompañada con estas dos Chicas En medio Ahí Entre ellas dos Y no saliendo desde la cabeza Como la que ven acá Se ve fatal Horrible Horrible Fuchi Fuchi Guácala Y acá pues ya se ve mucho mejor la foto Pero Me voy a quedar con la de acá arriba Y esta se va Ok Tenemos aquí dos fotos repetidas Esta Porque acá se ve mejor la bandera de México Y de acá Ah, ok Vean Vean acá Cometí casi algún error Está saliendo del hombro Y no de la cabeza No se ve mal Se queda De igual manera Está la de acá Lo único malo es que hice Fue cortar aquí el pie Como pueden ver Vamos acá Hacia abajo Hacia abajo No, hacia abajo De hecho Casi Casi le mucho los pies Pero aún así No puede quedarse eso Así que Esta se va Y esta se queda Vamos a elegir Varias Esta se va No, ¿sabes qué? Vamos a dejar esa Y vamos a elegir entre estas Ah, esta Ah, aquí volví a cometer el error Si ya no lo pude arreglar Ya no lo Aquí supe arreglar Bueno, acá sí Ok, ya sé cuál Ya sé cuál se va Ok, aquí ya lo manejé bien A excepción de las manos Que se las cortaba Vean, o sea Corte manos Corte manos Oh, diablo Pero Tengo que elegir a fuerza Asuna Así que voy a elegir la de acá Esta De estas Ah, voy a elegir Esta Ya Y aquí pues Todas las demás Se quedan Vamos acá Ok Ya terminamos Con las chicas de Venezuela Chicas Saludos Saludos de Venezuela Desde México Ya si llegan a venir Chicas otra vez Pues aquí estoy Para ser Ah, esta No tiene relevancia Así que se la dejamos ahí No lo olvido No nos vamos por esta Esta fue Digamos que El primer Dudo y el que hice Y pues la verdad O sea Vean tan solo Mi primer error Si algunos lo notan Deanle like Ok Vamos a dejarlo tantito así Comenta Si notaste el error Coméntalo Ok Creo que ya lo notaste Algunos ya lo habrán notado Fue haber puesto 6400 de ISO Bueno Fue mi error Haber puesto 6400 de ISO Eso no lo tienes que hacer El jamás de los jamáses Pues vean O sea Granulador A lo cabrón Y pues bueno Tenemos esta parte Aquí Para lo que no Llegan a comprar Su primera cámara Y todo eso Y me imagino Y me imagino que ya vieron Tutoriales En otras cuentas Tenemos aquí Lo que es Apertura de diafragma Que es esta Aquí El F4 Esta Aquí Focal A 4 O sea Esa es la apertura De diafragma Que tanta luz Vas a percibir Entrar adelante Pues aquí Pues la tengo a 4 Tengo a 1 sobre 60 Esta es la velocidad Se maneja por milisegundos Y segundos Aquí yo tengo a 60 milisegundos Y cada vez que le vas bajando Obviamente aumenta la velocidad Que es a 1 sobre 1 segundos 1 sobre 2 segundos 1 sobre 3 Esa ya es para fotos de noche Y cuando quieres hacer fotografías De barrido Fotografías De dibujo luz Y así Esta es la El zoom Óptico de la Lente A 20 milímetros En este caso lo tenía Utilice el 1855 Famosísimo pisa papel Y pues bueno Aquí la La calidad de la foto Dimensiones Y el peso Y el ISO El ISO Es la cantidad de luz Que vas a permitir A la cámara Para hacer la fotografía En este caso La toma El ISO Se maneja Por cantidades de centenas Y millares En este caso Utilice la más alta Que manejaba mi cámara 6400 Y pues bueno Como ven Es un error No puedes O sea literal Puedes Pero no debes Bajarte Bueno Subirse A más de 800 Porque a partir de los 800 En adelante Se va a hacer el efecto Famosísimo efecto de Se reventó el grano En este caso Como ven O sea Se ve muy 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 feo Muy muy feo Lo intenté Arreglar Pero de plano No pude El mayor arreglo Que le pude dar A la foto En este caso A todas Porque Está muy cañón Hacerlo Así que Bueno Tengan cuidado Con eso No subir a más de 800 Y compensarlo Con velocidad Y apertura de diafragma Siempre 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 Debe ser así Pues bueno Vamos a continuar Con esto Realmente Es que ya tengo Como que Esa pequeña habilidad Te puedes decir De ver Cuáles Son buenas Cuáles son malas Y cositas así Ya es la costumbre Más bien De autocriticar Tu trabajo Y ver Por dónde ir ¿No? Por qué camino tomar En este caso Vaya Si es complicadillo Y pues bueno Tenemos Vamos a De estas Tres Cuatro Es que estas Te parecen todas Esta se va Esta se va Esta se quedan O sea Que incoherencia Los que no Los que sepan Esto les va a parecer Un meme A ver si lo notan Pero se va Si alguno Lo notó Este pequeño error Díganlo En los comentarios Obviamente Lo den Que no les dé pena Allá abajo Ok Estas se quedan Estas Se va Ah No Ok Estas dos Estas se quedan De hecho Incluso Debería mejorar Esta parte de acá Y eliminarlo Ah Esta se va Se queda Se queda Se queda De estas Estas se va Estas se queda Estas se queda Ah Se va Se va Se va Se queda Queda Me gusta Se va Se va Se va Se va Esta se va Queda Se va Se queda Se Va Se van Se van Se van Se queda Se van estas dos Porque les moché los dedos Así que estas se van Estas se van Se van Estas Se van Se queda Se van No Se queda Esta Se van Esta Se van Me gusta De estas dos Digo que la segunda Esa De estas dos Esta De aquí Esta 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 No Espera Esta se queda Esta se va Esta se va Ok Ah Esta se va Se va Se va Se queda Se queda Se queda No Si se va Se va Estas dos Se queda Se queda No Ah Echale Se va Se va Definitivamente Se va Se queda Sale Con la segunda, bueno con la tercera Más bien Me acuerdo que con ella Cuando hice estas fotos, o sea Fue la primera vez y ya lo teníamos Planeado, de hecho ya tenía los vestuarios Y toda la onda, llegamos Lo hicimos en una habitación Como pueden ver la habitación no era Lo mejor, pero pudimos sacarle Un poco de provecho y quedaron bonitas La verdad me gustó esta primera sesión Que hice con ella y bueno Esta primera sesión que hice de tipo Y la verdad me encantó, me gustó La mayoría, bueno no la mayoría Algunos resultados que hicimos con las fotos Algunas son interesantes, otras Eran muy poco Relevantes, vaya, pero Al parecer quedamos satisfechos con el resultado La verdad me gustó arreglarla No pueden ver eso De esas comprendan Como pueden ver son muy casuales Un gran, gravísimo error Centrarlas, puedes inclinarlas Hacia un lado levemente o hacia el otro No tienes que centrarlas a menos Que lo compenses con algo Con elementos importantes Solo ahí, como en este caso no lo hice Pues se van Ah, estos chicos me acuerdo Estábamos esperando para entrar a este lugar Y estaban esta chiquita pareja O sea, bien enamorados Bien apasionados Y pues aprovechamos Ellos se juntaron con nosotros Y pues ya hicimos fotos también con ellos Así que de aquí no tengo mucho que eliminar Solo eso Así que esta se va Vamos atrás Aquí está De ellos pues sí Tengo que eliminar Esta, esta, esta Este güey Estaba con unos amigos Y este fue el único Que se aventó para tomarse la foto Pero bueno Ok, de aquí pues no muchas Esta, esta, esta Esta me gusta No, esta me gusta más que esta De acá pues tenemos Esta, esta se ve mejor Esta más o menos Esta la voy a eliminar De acá obviamente Ah, diablos Es que se ve más o menos Se ve un poquito Pero bueno De esta se va esa Y esta se queda Ok, adiós Por cierto Saludos Si es que están viendo este video Teneos Ok, voy a terminar con esta filita Y voy a darle pausa con este video Y voy a hacer una segunda parte Y así para que no esté alargando tanto el video Ok, esta chica Es una de mis De las comisiones que tuve en la universidad Y pues bueno Después de mucho tiempo Este, hicimos sesión Había más fotos Pero lo reduje Y ahora voy a reducir otra más Otra vez Otra vez Una, sí, por tercera vez Para, porque ya Es tiempo de dejar igual Algunas cosillas Así que vamos a empezar Se va Se quedan estas dos Más bien Esta se va De estas dos Como se repite la misma pose Tienes que fijarte Cuál es la más interesante En este caso tenemos esta Que es más Ampliamos más este Ah Más el lugar Pero en esta Compensamos Así que Ah De Team Marine De Dopingweb Cucaramacaratita Fue donde Esta Ok De estas Estas dos No están interesantes No tenemos un folder interesante Vaya Si acaso esta Pero tenemos que Utilizar más Cuatro Sabes Y así que eso se va Se va Se va Se va Se va De aquí Pues no Nada relevante De esta De estas dos De estas dos Voy a dejar esa De estas tres Voy a eliminar esa Voy a dejar esta Y voy a Dejar esta No mentira Voy a eliminar esta también A lo que les decía De Por ejemplo Aquí en este caso Tenemos Estamos utilizando La regla de tercios Aquí La tenemos Del lado derecho Y estamos compensando La vista Hacia el lado izquierdo Es hacia donde Ella está mirando Y estamos intentando Contar Cuál es el lugar Donde ella está Y eso es lo que Tenemos que hacer En una fotografía Y vamos a ver Por qué se ve así No bueno Ay ahorita lo veo Chicos De esta 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 se ve chida Pero se ve más cool Esta La segunda Así que esta Se va Esta se va Se va Esta Se va Esta Esta El camino De la luz No sé cuántas veces Me pasó eso Pero bueno Esta se va Se va Esta se va Se va Que ya Aquí Mira la cara De bloqueada Que tiene Ya Así que Esta se va 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 Aquí Aprendamos a usar el flash Siempre hay que aprender A usarlo Si es necesario Y no tienes un flash Eterno Utilízale la cámara Pero aprende a compensarlo Para que podamos utilizar Que se vean las luces De fondo Como son Y no Se vea el flashazo De la cámara Así que Esta Delay Se va Adiós Esta se va Esta se va Se va Aquí nos iban a matar Esta se queda Y de estas tres Esta está desenfocada Esta Vamos a dejar Esta de aquí Ok Quise hacer barrido Pero no quedó Se va Y se va Sí Yo creo que Esta la dejamos Esta se va No Bien Bien Hasta aquí Voy a dejar Esta parte Vamos a dejar Un poquito Espero que les haya gustado Esta primera parte De eliminación de fotos Espero que hayan estado De acuerdo conmigo En algunas fotografías En otras Si no lo estuvieron Pues bueno Díganme en los comentarios Si tienen alguna opinión Si les gustó Esta primera parte Déjenle un like Que yo lo vea Y pues que Si no pues también Ya estaremos haciendo Más recopilación Porque se viene Lo chido La verdad Tenemos más fotos Que eliminar Tenemos un gran catálogo Que eliminar Así que Vamos Vamos allá Denle manita arriba Suscríbanse Compartan Y Espero que todos Vean esta eliminación De fotos Conmigo Para el siguiente La segunda parte Y que les guste Suscríbanse Manita arriba Y Chido Juan Todo Excelente Fin de semana Usina